Eeeh Eeeh Pasito a nadie bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio de El Camino Y bueno, después de un par de días sin poder Grabar, no? Sin tener tiempo para Grabar a El Camino Hoy volvemos Y volvemos con Danny Williams, vale? Seguimos con la historia De Danny Williams, estamos en el Capítulo 2 y me gustaría ver Cuanto llevamos avanzado a cada uno de ellos La verdad, es que no tengo ni idea De cuanto llevamos ya Con Danny lo tenemos casi Alex está más cerca y Kim también Vale, pues Pues nada, tío Danny es ahora mismo el que más le queda, tío Este Capítulo 2, pues nada, vamos a seguir con él Evidentemente, también es el recomendado Es el recomendado ahora mismo seguir con Con la historia de Danny Williams Tenemos partido, creo, de Champions Vamos a jugar la Cuarta jornada, llevamos tres victorias en las tres primeras Y... Y no, no, no vamos a jugar Champions Vamos a jugar Oh, vamos Seriosamente? ¿Quién viene con estas? Ok Aquí viene nada Si Yes Ha 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 Get in Seriously Nice one EA is finally starting to appreciate El ingenioso que es el Williams. Me lo voy a llamar. Ah, sí, sí. ¿Puedo hablar? No, no, no. ¿Puedo hablar? Bueno, eso es rudo. ¿Quién tiene un hombre ahora, mi hijo? Han salido Dani y William y Sif. Pues muy bien, ya han salido los dos, Sif. Y Kim evidentemente no puede salir, hija. Así que, bueno, pues bien, supongo. Vamos a continuar con la historia de Dani, quizás. Sí, supongo. Tendremos partido, ¿no? Tendremos un partido y yo creo que después de este partido ya cambiaremos, ¿eh? Jóvenes contra el Ajax. ¿Vale? Cuarta jornada del grupo. Supongo que tendremos que terminar la fase de grupos con los dos, ¿no? Con Dani y con Alex. Y con Kim, pues no sé si tendremos que terminar la fase de grupos en el Mundial o jugaremos un partido más ni idea. Aquí tenemos objetivos. El de acudir a todos los entrenamientos y marcar un gol frente al PSG, ¿no? El partido ese que nos queda. Pues ya lo veremos. Ya lo veremos en ese partido contra el PSG, sin duda. Johan Cruyff Arena. Vamos a enfrentarnos al Ajax. Cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions. A ver qué tal. Otro gol de Kanté. No he participado en la jugada. El Marcos Alonso ha estado un rato ahí en la banda. Que si se la quitaban. Que si la recuperaba. Que si no sé qué. Al final han conseguido salvar. La ha puesto pasa atrás a Kanté. Y Kanté, ¿qué? Que no lo sé. Será el pichichi del equipo. Porque vamos. Es que sube todo el rato. Y no sé. Marca siempre, tío. Ojo, vamos a los largos. ¡Dani! ¡Dani! Ahí está. Que otro gol. Con su pierna. Van a con la derecha. Marca el 0-2. Marca el primer gol. No, no. Marca el primer gol de nada, tío. No sé el primer gol de la Champions. No, creo que no. Da igual. Un gol de Dani Williams. Pues 0-2. Nos vamos al descanso. Con dos goles. Y con una tarjeta. Nos vamos al descanso con una tarjeta. He hecho una falta. Como en el minuto 20 o 30 o así. Pero es que no ha salido. El balón todavía. Y me han... Mira, he marcado gol en el 25. Pues el 28 o 30 o así. Me habré hecho una falta. Y no me han sacado la tarjeta hasta ahora al descanso. Que tampoco hemos visto cómo voy a sacar la tarjeta, la verdad. Pero... Pero bueno. Pues me sacan tarjeta amarilla por una falta que he hecho. Me han quitado el balón bastante falso. Me he cabreado. He dado una patata. Y amarilla, oye. ¡Qué buen movimiento! ¡Qué buen movimiento de Dani Williams! Y ahí está el tercero doblete. Dani aquí en la Champions, tío. Perfecto. Segundo partido ganamos 0-3 al Ajax. Sumamos tres puntos más en esta fase de grupos de la Champions. Y... Bueno, pues estamos ya casi... Casi clasificados, diría, ¿eh? Bueno, de hecho, puede que estemos ya clasificados. El Paris Saint-Germain tenía seis puntos. Si ha ganado, se queda con nueve. El Xacta creo que no tenía puntos. Y el Ajax creo que tenía tres, ¿no? No lo sé, la verdad. Pero puede que estemos ya clasificados para octavos de final. Lo veremos ahora. O no. No lo sé. ¿Nos hacen entrevista por el doblete? ¿No? No, no. Pues no nos hacen entrevista ni nos hacen nada. Seguimos subiendo el valor del traspaso de Dani. Subimos los seguidores. Y la valoración media. ¿Cambiamos el personaje? Pues tiene toda la pinta, ¿no? O por lo menos yo creo que tiene toda la pinta. Vamos a verlo. Sí, efectivamente. Después de este partido cambiamos. Y nos vamos a ir con Kim. Vale. Pues me parece... Me parece perfecto, oye. Vámonos con Kim. Vale, bueno. Vemos que Kim está... Sigue en junio. Nosotros estamos ahora mismo en noviembre. Tanto con Alex como con Dani. Y hemos dejado tanto la liga como la primera a un lado. Ya solo estamos jugando Champions. Y eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta bastante. Vale. Aquí vamos a ver el cambio. Perfecto. Nos vamos a... A París, ¿no? Al Mundial. Supongo que tendremos el segundo partido de la fase de grupos. Quizá también el tercero. Bueno, espérate. ¿El segundo? No, no, no. El segundo ya lo tuvimos. Es el tercero, es verdad. Es el último partido de la fase de grupos y nos la jugamos, ¿eh? Vale. No sé. Me he metido aquí porque he visto... He visto ahí un 28 y he dicho, joder. Aquí hay muchísimas cosas. Pero no. Paso. ¿Qué objetivos teníamos con Kim? Para recordarnos. Vale. Clasificate para la fase eliminatoria, la Copa Mundial de la Femenina de la FIFA, ¿vale? Es lo único que tenemos. Bien. Pues vamos al entrenamiento, venga. Tenemos entrenamiento con Kim. No sé si ahora mismo tenemos la confianza de la entrenadora para ser titular en el tercer partido. Creo que sí, ¿no? Ya recordáis que tuvimos ahí una charla y que vamos a jugar el tercer partido. Así que nada, vamos a hacer el entrenamiento. Vamos a hacer un buen entrenamiento para seguir manteniendo ahí la confianza. Y listo. Vale, listo el entrenamiento. Supongo que tendremos ahora el partido contra Suecia. Último partido de la fase de grupos y partido que tenemos que ganar sí o sí si queremos estar en la siguiente ronda. Vemos ahí el once. Juego con Morgan arriba y poco más, la verdad. Suecia es nuestro rival. Vamos a ver si tenemos una cinemática antes de empezar. Ojo. No, parece que no. Bueno, bueno, vamos al partido, oye. Vamos a ganar, eh. Vamos a ganar a Suecia, tío. Hay que ganar a Suecia. Ahí vemos el logo de la Copa Mundial de la FIFA Femenina. De 2019 en Francia. Y... Ahí está todo preparado ya para el partido que nos va a llevar a la siguiente ronda. He dicho yo antes que eran octavos. Igual no son octavos. Igual son cuartos directamente. Sinceramente no lo sé. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! Esto aquí me van a perder, tío. Que es la más pequeña ahí de todas. Pero... Pero da igual, tío. Pedido centro al primer palo y de cabeza. Al segundo. Se la he colado. 1-0. Gol de King. Empieza ganando Estados Unidos. Venga ya, tío. ¿Qué dices? Claro, es que después de este gol, mi gol queda en nada, tío. Pero luego el que acaba de meter Alex Morgan, tío. Muy falso, eh. Muy falso el gol. Muy exagerado, tío. Pero ¿cómo abrican ese gol? Veamos lo repetido, ¿vale? Veamos lo repetido. Es una locura, ¿no? El gol que ha metido. Toca ahí de cabeza. Se la toca de primera. Si ahí de primera le tira por la izquierda. Y le mete un gol hace ahí. Que flipa. Menuda locura de gol que ha metido. Vale, vamos al descanso con 2-0. Buen partido, ¿vale? Buen partido de momento. Hemos tenido ahí nuestras ocasiones. Hemos metido las que hemos tenido. Y nada, tío. Pues a pensar ya en la siguiente fase. Porque esto está más que hecho. ¡Madre mía! ¡Por favor! Me he quejado del gol de antes. Que era falso. Esto ya no lo vamos a calificar. Vale, gol de Kim. Bueno, recorte y tiro ahí en seco. Que va. Pero vamos a la escuadra. ¡Ojo! ¡Madre mía! Kim ha pasado. De no saber tirar. A meter un gol de cabeza. A meter uno por la escuadra. Y ahora a finalizar ahí con el exterior. Y meter el tercero. Menudo cambio de Kim. En serio. No sé cuándo ha dado este cambio. Pero vamos. Por mí perfecto. Por mí que siga así. Mira, mira, mira. No ha hecho el póker porque le ha dado el palo. Madre mía el destrozo que le estamos haciendo a Suecia. Bueno, 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 bueno. Que Kim se viene arriba ya aquí con ruletas y con todo. Instrucciones. Pero vamos a ver qué instrucciones me vas a dar. ¿Qué instrucciones me vas a dar? Si tengo devaluación 10. Dos asistencias, sí. 20 asistencias voy a dar con tres goles que he metido. Bueno, bueno, bueno. Lo de Alex Morgan es impresionante. Menudo tiro. Se acaba de sacar de la nada ahí de primeras. Pues nada, tío. Ganamos 4-0 a Suecia. Hat-trick de Kim Hunter. Y ahí nos vamos con el balón para casa. Claro que sí, tío. Menudo partido, eh. Es que es lo que he dicho con el tercero. ¿Qué me ha pasado de no saber tirar? De tirar tiros de esa mierda. A meter. Pero es auténtico golazo, ¿no? Uno de cabeza. El primero que engancha de cabeza. El primer palo lo tira. El segundo. Después el tiro ahí. Después el recorte que va a la escuadra. Y el último con el exterior, ¿no? Ahí frenándose. Y ha tenido ocasión de meter un cuarto y un quinto gol, ¿no? Un hat-trick de hoy. Realmente asombroso, Kim. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Estoy hablando. Me siento que puedo volar. Oye, tal vez lo puedo. Bueno, después de esa performance, no estaría sorprendida, Kim. Vale, ahí estamos. Perfecto, tío. Ha estado muy bien, ¿eh? Ahí lo tenemos. 9 con 8, tío. ¿Por qué no me han dado el 10 de valoración? He estado todo el partido con 10 de valoración. No sé por qué al final siempre te baja. No sé por qué cuando acaba el partido, la valoración baja. Es que no tiene sentido. Tenemos cuatro puntos de habilidad. A ver. Podríamos ponerle aceleración, precisión de cabeza y superar la trampa de fuera del juego. Y ya tendríamos toda la parte de rematadora llena. Y ahora, pues, podríamos empezar a poner puntos por el otro lado. Porque, vamos, aquí ya no queda nada. Ya no nos queda otra que mejorar cosas del lado de creadora. Vale, 79 de media, ¿eh? Estábamos en 77, creo, ¿eh? Si no me equivoco, estábamos en 77 y ahora estamos con 79, tío. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. Sí, señor. Gracias. ¿Qué pasó? Este lugar es ridículo. Bueno, puedes agradecer a tu hermano por eso. Él ha sacado esta mesa. ¿Qué? ¿El cuarto? ¿Dónde su gente está? Él se ha dado algo muy bonito. ¿Sí? Claro, sí. Bueno, pues, lo que agradeceros son en orden. Mi hija y el mundo de la escena 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 de las escena. Es un... Un jugo diferente ahora. Puedes salvar el pep talk, padre. Tengo ganas de las escena de la escena de la escena de la escena. No quiero decirle que te lo insulte, Kim. Estuve simplemente tomando de la escena de la escena de la escena de la escena. Tienes que admitir, es un gran cambio de art no que no hice de la escuela. ¿Qué si Seattle no funcionó? All I wanted to do was talk about it. Just see. And all you could do is knock me down. Now I know how Alex felt. Kim, please. I'm sorry. It's your life, Kim. Your career, choice. We can still talk about it if you want to. Just try not to get too... doesn't. I know you're just looking out for me. But I'm not you, Dad. I have a shot to do something special, to be someone special. Do you have to let me go? Well, I don't have to do it. I've got to see how this is. Have we finished the capítulo II. Yeah, I think it is. Oye, ¿por qué sale el último? ¿El último no sale marcado? Oye, ¿por qué no sale marcado el de Clasificate para alfas eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA? No he venido a la FIFA No entiendo nada Bueno, tenemos aquí jugador cedido a Ultimate Team Vale, lo tenemos bloqueado Lo tenemos bloqueado Porque hemos terminado el capítulo 2 con King No, continuamos el camino ¿Para qué quiero ir a Ultimate Team? Si todavía tenemos que terminar las otras dos partes Para recibir la recompensa No tiene sentido Lo que no entiendo es el objetivo de King No termino de comprenderlo Bueno, ya con King tendremos el inicio del capítulo 3, ¿verdad? Bueno, recomendado es ir con Alex Por suerte, como estáis viendo Las ligas nos las han quitado Y solo estamos jugando los partidos de Champions Eso me encanta Que te reduzca la cantidad de partidos El camino es algo que me encanta, en serio Me encanta porque es que jugar tantos partidos No sé, a mí no me gustaba jugar tantos partidos Y esto de que reduzca la cantidad de partidos Me parece maravilloso Y es algo que tendría que haber estado desde el camino 1 Que tenías que comer toda la liga entera Y la Copa En fin No sé qué ha pasado con lo de la recompensa de King Oye, si nos hemos clasificado para las eliminatorias del Mundial ¿Por qué no? ¿Por qué no salía eso marcado? Sinceramente no lo entiendo En fin, llevamos 4 victorias en 4 partidos de la Champions Y tenemos 2 partidos más por jugar Con Alex solo nos queda un objetivo Que es ese que estáis viendo ahí El de acabar como primeros Y que vamos a conseguir, evidentemente Vamos a ir al partido, venga Sí Vamos a ir al partido Jugamos ahora contra él Sí, contra el entrenamiento Jugamos No, creo que es contra Marsella Lo hemos visto antes Y nos quedaría el último partido Contra el Sporting O contra el Tottenham ¿No es ahora mismo? ¿Contra quién sería? Tanta sesión ¿Estás bien? ¿Tienes mucho entrenamiento para ti? Eh... Sorry, boss But I'm good, yeah You think you do enough To deserve a place on this team Are you serious, Anton? I know you have business off the field Many players do But they never let it affect them doing their jobs Neither should you A ver si con esto Alex se da cuenta de que... De que debe dejar a toda esa gente, tío Madre mía Se lo hizo la madre, pero vamos Le hace poco caso A ver si con los consejos del entrenador y eso Responde Vamos al siguiente partido Venga, jugamos contra el Olympique de Marsella Tenemos que seguir mejorando ahí la afinidad con Kroos Para poder hacer su reto Y... Ahí vemos el once Juego en el medio otra vez Perfecto Isco a la izquierda Veli a la derecha Sigue sin jugar Asensio Sinceramente no sé por qué ahora juega Isco en la banda Es que no entiendo la verdad Quizás es porque ahora tengo a Kroos Y por eso estoy jugando junto a él en el medio No tengo ni idea, la verdad Pero bueno, es que cuando me puse Kroos al principio Los primeros partidos se iban al extremo Es que sinceramente no entiendo nada Vamos al partido Vale, vamos al partido Y ya está Hasta el final vamos real Estados Unidos Santiago Bernabéu Real Madrid Olympique de Marsella Nuevo partido de la UEFA Champions League Y vuelvo a jugar en el centro del campo con Alex Hunter En serio, lo que es la CPU da mucho asco La CPU jugadora da mucho asco A mí me da muchísimo asco cuando juego en el TNT En los squad battles y tal Y es que es una realidad Es que da mucho asco ¿Habéis visto el gol que ha metido a Isco ahí de primeras? Vamos a verlo otra vez Pierde el balón Cae el rebote Y mirad el tiro que tiene a Isco de primeras ahí En serio Un gol de Isco, ¿no? Mejor para nosotros Pero me hago asco, tío ¡Hala, hala, hala, hala! Venga, decía Isco antes Pues toma, Benzema que controla levantándola Y de volea mete el segundo Madre mía Madre mía, por favor Lo que le había hecho el defensa, tío Y tiene que parar el portero Acabamos la primera parte con 2 a 0 Goles de Isco y Benzema Y yo estoy participando lo que puedo, la verdad No me llegan demasiados balones No sé, 7 contra esa balonación de momento No hemos dado asistencia ni goles Porque, vamos, los goles han sido falsísimos los dos Y no sé, tío A ver si podemos echar una mano en la segunda parte Ojo, Kroos, el remate que ha hecho, tío ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y que para dónde el portero, por favor ¿Cómo salva eso? Instrucciones de Dublin Objetivo de valoración Crea al menos dos oportunidades Joder, lo que acabo de hacer No es crear una oportunidad Me está vacilando Buen, buen, buen regate y tal Pero el portero que salva muy fácil Buen rebate de Borja Mayoral Y el disparo que se va al corner Segundo partido, vale 2 a 0 ganamos al Olympic de Marchella Con esos dos goles de Isco y Benzema En la primera parte Y bueno, pues la segunda parte es bastante mejor Vale, he participado bastante más En el juego del equipo De hecho, prácticamente todas las jugadas Se han pasado por mí Y eso porque la he estado pidiendo todo el rato Porque, vamos, no ha sido por otra cosa Lo de crearme dos oportunidades Entiendo que era con pases míos Porque, vamos, yo tirar he tirado Y he tenido bastantes ocasiones, ¿no? Quizá no demasiado claras Pero sí que hemos tenido bastantes ocasiones He tirado bastantes veces Y bueno, entiendo que Que las ocasiones las tenía que crear yo Porque si no Pues ya me dirás El Madrid que ha vuelto a acabar Con una defensa de tres Con Modric como central Sinceramente, no entiendo Este cambio de formación En la segunda parte Y cuando vamos ganando Es que En serio, no lo entiendo Y ojo, decía dos de las asistencias Pues sí que he puesto una asistencia Sí que he puesto una asistencia Ahora mismo no sé cuál ha sido Pero bueno, pase 27 de 29 He fallado solo dos pases Casi 30, ¿no? Tiro 6 de 8 A puerta Regates 26 de 29 El que más regates ha intentado Y el que más regates ha hecho Y entradas 4 de 7 También el que más balones ha robado Oye El partido ha sido bueno De hecho, solo me ha ganado en valoración Isco con 8 con 1 Y Kroos con 8 con 6 En Marsella no creo que me haya ganado ninguno Y nada, oye Pues no ha sido un mal partido Así que es verdad que no Yo no he visto ahí lo de las asistencias A ver, a ver Ahora te pone el resumen Ahora que te pone el resumen Quiero verlo No, no, no Cero bales, cero asistencias Pero si os metéis en las valoraciones Habéis visto que tenía una asistencia EA Sports, ¿vale? Ya está, lo vamos a dejar ahí Con Kroos Pues sigo mejorando, ¿vale? Para mejorar la afinidad con Kroos Lo que tengo que hacer es tirar desde lejos ¿Vale? Por eso he intentado varios tiros lejanos Durante el partido Y lo seguiré intentando Lo seguiré intentando en los próximos Vale, pues con esta victoria Con este partido Aseguramos nuestro pase A octavos de final Como primeros de grupo Lo que hace que No tengamos ni siquiera la necesidad De jugar el último No sé si lo jugaremos o no, la verdad Ya sabéis que se puede saltar partidos Y... Igual me lo salto, ¿eh? Igual me lo salto Porque es que, como digo Lo tenemos hecho Lo tenemos hecho, ¿vale? Vamos a ser primeros sí o sí El objetivo El objetivo que nos queda Que es... No, es que no nos queda ya ningún objetivo Porque el objetivo está cumplido ya, ¿no? El de acabar como primero Eh... Bueno, da igual Yo creo que jugaremos el partido, ¿vale? Para terminar ya lo que es el capítulo 2 de Alex Hunter Y nos pasaremos a Danny Williams Donde también tenemos que terminar Con los dos últimos partidos En la fase de grupos Es el partido contra su hermano Contra Terry Como digo, ya todo eso Lo veremos en el siguiente episodio Vale, espero que os haya gustado este Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Adiós ¡Suscríbete!